El Nardón Vamos a seguir repartiendo salud por el pueblo, hijo Lleva cuando quiera Va a tocar martillo nuestro director espiritual, don Ramón Va a ir por todos los cristianos del mundo Por los perseguidos, por los que defienden la cruz Y llevan la palabra de Cristo al mundo Va por ellos Al cielo con el señor de la ergada Todos por igual valientes ¡Vámonos! ¡Ven a la frente! ¡Várense adelante a la derecha atrás! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 La gente buena de verdad, ¿eh? ¡Jesuita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!